Música Bueno, hoy tenemos el gusto de estar invitados a la casa de Lola Fernández ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nerviosa ¿Por qué estás nerviosa? Bueno, porque nunca me hicieron una entrevista así ¿No? ¿En vivo nunca te hicieron entrevista en vivo? No ¿No? Mirá Pero bueno, es la primera vez, no pasa nada Digo, para... Digo, a ver cómo es A ver cómo sale ¿Deberías estar nerviosa por la muestra esta? Ellas que se abren el blaner, ¿no? Bueno Estoy Novelera, digamos Me parece una cosa fenómena Porque Este El colectivo Mujeres Del Taller Torres Aportó también Aportó calidad Y me parece bárbaro Que, digo, no es por segredar a los hombres del Taller Torres Pero sí me parece bien que se vea que durante muchísimos años hubo gente, mujeres que pintaron bien ¿Es la primera vez que vos participás en una colectiva de estas? En una colectiva, sí, sí ¿Ah, sí? ¿Es la primera vez? Bueno, con estas características, sí Antes he estado... Sí, en alguna... Sí, yo tuve mi propia exposición hace años En la Alicia Goyena Después, no me acuerdo ahora Era un ya expuesto, sí Estuve hace poco, en realidad En marzo del año pasado En una muestra que se hizo en Tribu No sé si sabés de Tribu Bueno, y ahí estuvieron mis cuadritos Este... Y bueno Tengo poca actividad Este... Digo De muestras De mostrar ¿Por tu característica de personalidad? Bueno, este... Sí, porque a veces trabajo menos O no tengo obra Siempre pasan distintas cosas Para que uno frene la actividad para afuera, digamos A mí lo que me interesaba mucho era En un momento, este... No sé, capaz que cambio de tema Pero sí me interesaba mucho Extender o mantener Algunos temas que Guillermo daba En sus clases Eso sí me interesaba mucho Porque son... Es una... Una docencia muy útil Muy útil en un sentido Después ya hay que jugársela Pero te quiero decir Hay cosas básicas Que Guillermo enseñaba Que son muy fáciles de entender Y además tienen Carga creativa Estás mencionando a Guillermo Y el público debería saber Guillermo Fernández Mi hermanito Tu hermanito Tu hermano Porque vos sos menor Sí ¿Cuántos hermanos eran? No, él solo Vos Era tu único hermano ¿Qué diferencia de edad tenían? Catorce años Catorce Sí Catorce años Yo era una niñita Cuando él ya era un mozo Ahí estamos viendo una foto Sí, la foto se ve Se ve Y... Así que De las clases que... ¿Vos eras alumna de él también? Sí, sí Yo fui En distintos periodos De mi vida Fui a los talleres de Guillermo Sí Yo estuve mucho tiempo en España O sea que hubo un lapso Medio largo Que no concurría al taller Pero... Sí Yo en general Este... Bueno Arranqué en el taller Torres Con Guru y Chico y Guillermo ¿Con Guru y Chico y Guillermo? ¿Qué edad tenía? 20 años 18 o 20 años Por ahí ¿Y por qué llegaste ahí? ¿Por qué fuiste? Porque estaba Guillermo Ah Y a mí me interesaba Este... Bueno Era una de las... Es una de las dificultades naturales Que uno tiene Aunque sea dotado Para hacer naturaleza muerta En fin Era la modalidad de aquella época Te estoy hablando De los años 57 58 Hace mucho Dibujo del natural Era una cosa Que la gente hacía con gusto A mí me encantaba Pero No tenía Los elementos Para 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 Manejar La realidad Del modelo Que en eso El taller Dio Dio muchas Este... Bueno Modalidades De Construcción Digamos Todo es construcción A los 20 años Empezaste Y paralelamente ¿Qué hacías? Y él daba exámenes En primer pachillerato Yo qué sé No me acuerdo ¿Seguiste alguna carrera? Sí Estaría con algún empleito Este... No Paralelamente Yo lo que hacía Era ir al taller Este... Con Gurbic Como ya lo mencioné Que era un Encanto de tipo Este... Y ahí estar con la gente Del taller Pasa algo Que para mí Era un mundo Bastante Afín Y familiar Te diría en un orden Familiar No por familia Sino Al que estaba acostumbrada Porque Guillermo Entonces... Ahí había unas transacciones Entre... Entre mi hermano Y mi madre Este... Porque me solventaba A mi hermano En ese momento Tenía un mango Pobre Este... El famoso O sea La paga A mí Que siempre era Una película Ir al cine Pobre Guillermo Se tuvo que ver Aquella de las De las este... ¿Cómo se llamaba? Ay no me sale el nombre Bueno no importa O sea películas americanas De natación Y bueno Una rober Eso era lo que yo cobraba Que te llevaba al cine Vos hacías de... Te llevaba al cine Vos hacías de modelo ¿Eh? Vos hacías de modelo Sí seguro Porque era indispensable Ah En el taller El modelo Vivo El de bodegón Eso era fácil Sí Era armarla Y después el modelo natural Había mucha gente Que iba a posar allí Pero no No tanta Digamos Entonces Y Guillermo Me este En fin Solicitaba mis servicios También me pasó Cuando Guillermo Antes de entrar A trabajar En el taller Según Consejos del Viejo Que él tuvo Una entrevista Con Torres Que le indicó A dos o tres Este Alumnos Ya Consagrados En un orden Que habían entendido Muchas cosas Uno era Ribeiro Y Guillermo Iba con Alceu Ribeiro Fue varios años O sea Que ya cuando Alceu Le dijo Él me encantó Alceu Le dijo Yo ya no te puedo Enseñar más nada Vos tenés que ir al taller Tenés que ir a hablar Con Augusto Y bueno Este Son cosas Son cosas De niño Que uno las recuerda Y No sé Si son importantes Para los demás Pero ¿Qué anécdotas te acordás De? ¿Qué anécdotas te acordás Cercanas? No te entiendo ¿Qué anécdotas Que te acordás De ese año? Y bueno Que yo hacía Toda una Toda una transacción De intereses Mi trabajo No pero Alceu Era un encanto Porque además Era muy abracinerado Para hablar Entonces Yo no lo voy a imitar bien Me decía Te voy a pintar los ojos Con un azul cobalto Me decía No entendía Que era Pero me hacía gracia No Encantadores Ahí Ya posabas De modelo ¿Cuántos años Tenías en ese? Ahí Y debía tener Cinco años Por ahí No Ahí era Las espontáneas De Guillermo Esos que Que hacía Sin escuela Digamos Porque siempre Dibujó muchísimo ¿Y vos también? Ah yo también En chicas Vos dibujabas Así mucho ¿Seguís dibujando? Sí ¿Qué tenés? Este Blogs Cuadernos ¿Qué? Tengo de todo Pero Después vamos a bichar Después vamos a bichar Después te puedo mostrar Ahora vamos a conversar Un poquito De lo que tenés Ahí atrás Ah de esto Cómo no Esta Bueno Eh A ver Yo no Yo no sé Cómo Esto es como si me dijeras La 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 Esto es una consecuencia De trabajar con la forma Con las líneas Con la Con una estructura Que no es intencional Pero que se va dando Este De los planos O sea Ahí todo un Un Este Una decisión Tomada en el plano Sobre la base De Lógicas Mías Mías ¿Está? O sea Esto Estas cosas Que tú ves acá Que tienen Ritmos Y que tienen Este Notas Oscuras Y que de pronto Aparece un pájaro Porque bueno Me divierte también Hacer un bicho Este Todo esto Tiene que ver Con una Un mundo Pero el mundo Es otra cosa Lo que da como consecuencias Que haya una especie De 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 bichos Y Pueblo Etcétera Etcétera Eso es Eso es por añadidura Digamos La intencionalidad Es más que nada La cosa geométrica Que 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 se Compense Pero Todo eso viene A partir De Las prácticas Que Guillermo Enseñaba Sobre la cuestión de orden visual me explico a ver, no es fácil para mí explicar este él fue un cambio grande en el sentido, digamos, cuando yo volví de España, que fueron nueve años que estuve allá y que pedí pintura y cosas maravillosas pero sí Guillermo cuando yo volví tenía un enfoque de la superficie digamos, del plano donde él había ideado lo que él llamaba una gramática pre-estilística es un nombre imponente pero es muy fácil o sea él inventó inventó hizo funcionar para ir avanzando sobre el plano una serie de ejercicios que tienen una base geométrica en el entendido que el ojo proporciona mide profundiza ve muchas cosas asocia entonces es como si me dijeras lo visual fundamentalmente lo visual que es indispensable para poder trabajar en en la pintura lo visual y lo visual como un ordenamiento de la superficie no es torres no es audio no es signos con un contenido ideal ¿no? con un contenido no literario no quiero decir literario porque no es literario es es como si me dijeras es difícil explicarlo pero bueno con los ejercicios lo entendés entonces él él insistía en que intentaba porque seguro a ver como como docente Guillermo hizo una evolución también o sea muchos años de dar clase secundaria privadas etc etc él hizo una evolución entonces el punto de partida para uno que va con un lápiz y un papelito ¿cuál puede ser? pueden ser muchos pero algunos que son fáciles digamos sencillos cualquiera los entiende y a partir de esa este preocupación por la asociación de elementos geométricos que parten de la base de que el ojo los proporciona los ve los mide sin esfuerzo sin esfuerzo este entonces ahí hay todo un material que es fenómeno porque te pones a hacer rayitas asociadas y terminas bueno terminas haciendo de todo ahora no se está siempre con el ejercicio uno el dos el tres no se me extra la cosa no era una cosa tan rígida tan estructural como la de Torres digamos su enseñanza era más dinámica no era tan estricta como la de Torres en algún punto no para nada no 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 seguro Torres es imponente vos tuviste oportunidad de también estar con él trabajando con Torres con Torres también trabajaste no no entonces había muerto cuando cuando Guillermo en el Torres en el 49 exacto este Guillermo entonces había ido a las clases de 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 Olivero hasta que empecé al sebre y dijo bueno que seguir con Augusto yo le puedo enseñar muchas cosas pero es Augusto el que eso es muy lindo dentro de los talleres porque hay una cosa de respeto preciosa había un buen ambiente ahí un buen ambiente de trabajo sí absolutamente no Augusto además se lo oigo decir a Guillermo muchas veces que Augusto era de las personas que sabía de plástica que no le pido era de la 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 No, no, no. No, no, no.